Hola gente, espero que estén muy bien. En este capítulo de Hitman 3 voy a contarles la forma más rápida que he encontrado de asesinar a Alexa Carlyle, además de recoger los documentos de la caja fuerte. Recuerden que esta es la forma más rápida, ya en otros vídeos voy a profundizar en desafíos y demás. Con sus likes me daría cuenta no solamente que el vídeo les gustó, sino que les gustaría que salgan más vídeos sobre este juego. Esta es una de las misiones que podremos hacer más rápidamente en el juego. Claro, siempre y cuando lo que queramos es solo cumplir con los dos objetivos y nada más. Pero para empezar pueden hacerlo así y después empezar con todos los desafíos de la misión que dicho sea de paso son muy divertidos. Cuando empezamos llegaremos con nuestra moto al mapa, así que venimos caminando por acá, tratamos de alejarnos lo que podamos de la puerta principal de la propiedad, ya que estará resguardada por dos guardias, y una vez estemos alejándonos de la puerta, entremos a la propiedad por esta pared que está medio rota. Una vez entramos, avanzamos agachados en diagonal hacia estas tuberías. Habrán otras por el otro lado de la propiedad, pero por esas nos detectarán con mucha facilidad. Una vez subamos por las tuberías y empecemos a avanzar haciendo un poquito de equilibrio, el camino será un poco largo hacia donde tenemos que llegar. Acordémonos de agacharnos al atravesar cada ventana. Llegando a esta otra tubería la subimos y arriba trepamos al balcón. En este momento atravesamos el balcón y por esta ventana pequeña vamos a tirar una moneda lo más lejos que podamos, pero verifiquen que la moneda caiga dentro de la habitación. Cuando el mayordomo vaya a ver qué pasó con el sonido de la moneda al caer el piso, entramos, salimos de este cuarto por la puerta y esperamos a ver que la mucama entre en esta otra habitación. Una vez entre, la reducimos y la arrastramos un poco hacia esta habitación. Ahora vamos a tirar otra moneda a la esquina de este cuarto. Agarramos la plancha y continuamos arrastrando la mucama hacia el closet. Tratemos de hacer esto lo más rápido posible, así no nos detectan. Ahora vamos a regresar nuevamente al otro cuarto donde tiramos la moneda y noqueamos al guardia que fue a ver el sonido de la moneda qué cosa era. También lo arrastramos y lo metemos al closet junto con la mucama. En este momento viene la parte un poquito complicada. No se desanimen si les toma algo de práctica. Nos escondemos en el umbral de la puerta y veremos una araña colgando del techo, una especie de candelabro. Nuestro objetivo estará en el primer piso recibiendo al detective que llega por la puerta. Tenemos que esperar acá un par de minutos hasta que ella suba por las escaleras y en ese momento le disparamos a lo que sujeta a la araña, justo en el momento que ella pasa por ahí. De esa manera la matamos y además cumplimos con un desafío del mapa que es que la muerte parezca un accidente. Cruzamos hacia el otro cuarto del frente que es la oficina de Alexa Carlyle. Reducimos al único guardia que encontraremos acá. Pueden tirarle algo, así no se hacen con una muerte innecesaria como me pasó a mí. Y ahora vamos a esta silla para presionar el botón que encontraremos en el apoyabrazos. Esto va a mover un cuadro que hará que podamos ver la caja fuerte. El código que tendremos que introducir para abrirla es el 1975. Ya en otro vídeo les voy a mostrar cómo descubrir el código. Una vez lo ponemos, se abrirá la caja fuerte y nosotros vamos a poder tomar los documentos. Ahora lo que tendremos que hacer es regresar por donde vinimos, atravesando las habitaciones respectivas y saliendo por la ventana hasta las tuberías y hasta nuestra moto nuevamente. Bueno gente, espero que el vídeo les haya gustado. Si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien que ustedes crean el vídeo le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Hitman 3 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Discord que está en la descripción abajo y también les dejo el enlace al Facebook del canal por donde haremos la mayor parte de los directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.